Hola, soy Jesús González, soy director de operaciones de Vee Ambassador, de la empresa Vee Ambassador. Uno de los grandes problemas que hemos detectado en las empresas es cómo implicar a sus empleados, colaboradores e incluso fans en estrategias de comunicación y marketing. Por ello nace Vee Ambassador, una plataforma que permite a las empresas convertir a sus empleados en embajadores de marca. Estos pueden acceder a los contenidos que la marca ha segmentado para su departamento, para su centro de trabajo y el empleado voluntariamente actuando como embajador puede leer ese contenido y compartirlo en sus redes sociales. Al final todo el mundo gana, la marca gana aumentar su presencia en redes, aumentar su alcance y el empleado por supuesto también gana posicionando su perfil social gracias a los contenidos que la marca le ha sugerido. Estamos trabajando con compañías normalmente de más de 100 o 200 empleados aquí en España, en diferentes sectores desde banca, seguros, educación, retail y realmente pues estamos viendo una gran evolución de nuestra solución que lleva aproximadamente un año en el mercado. Vee Ambassador, como os digo, pues permite todos esos beneficios tanto a la marca como a los empleados. Vee Ambassador, como os digo, pues permite todos esos beneficios tanto a la marca como a los empleados.